con un lateral, pasa a posición de extremo, levanta la vista y mete pelota de gol. Luis Giovanni Rodríguez. Tres minutos más, tres más, dice el señor Julio Luna. Aquí en la salida que busca con Matos, dos minutos y medio por jugarse en la edición. Sigue la opción que busca el cuadro de Municipal, que no baja la guardia, quiere hacer uno más. Aquí con desvío, gol. Gol. Gol, gol, gol. Centro, tiro, desvío, gol de José Morales. José Alfredo le metió pelotazo fuerte arriba. Y es el cuarto. Aquí está la llave para que abran el cuarto gol de Municipal ya en el tiempo de reposición. Por la perseverancia, por el nivel, por la constancia, por la regularidad, es el premio para alguien que lo sigue buscando, lo sigue haciendo. Ganó línea de tres cuartos de cancha. Intenta, no entender, un centro. La cara externa del botín derecho en la referencia de contacto. Vide a Ruiz que trata en el primer paso. Sabes que la forma, da la impresión de que sí lo busca de esa manera. Por la forma en que le pega y dónde ve ubicado a Ruiz que trata de dar el primer paso hacia afuera. Morales consigue marcar entonces otra vez en goleada. La sonrisa de Franco lo dice todo un tipo que lo quiere el vestuario, que lo arropa y que lo demuestra de esta manera. Todos a celebrar con él. El caballo consigue el 4 por 1 en la recta final del partido. En su primera anotación del torneo, Luis Giovanni Rodas. Es de esa manera, profesor Oscar Antonio. Por eso, es uno de los queridos también acá por parte del pueblo escarlata. La forma de celebrar algo ahí habitualmente como lo hace el caballo. Y con eso pues la goleada que tiene el equipo de municipal, segunda victoria consecutiva. Mejor ahí sentado, ahí el técnico de los setoros. Pues tendrá que venir mucha reflexión luego de este partido. Es que se va prácticamente con una dolorosa derrota por parte del equipo fronterizo. Parecía que había más intervención del jugador de Manacateco ahí en la trayectoria, pero no. Sabes que a mí me da la impresión al principio de que es un centro y que existe un desvío. Pero luego me da la confirmación que Morales lo buscó así.